Señores, la política, la política, la política en República Dominicana permeada, sucia, embarrada por el narcotráfico. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa esta es! La política en este país, sucia, embarrada, embarrada, que uno cuando ve esto se pregunta ¿Y por qué tenemos que seguir así? ¿Por qué tenemos que seguir en esta situación tan difícil? ¿Por qué no sacamos de circulación a los políticos? ¿Por qué no? Porque señores, esto es duro. Lo que está pasando en este país con estos políticos ¡Oye, esto es tremendo! La Procuraduría está informando que los implicados en esa red que ellos han llamado Operación Falcón colaboraban, financiaban a políticos en este país financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores esa red que operaba en la zona norte del país en especial en Santiago pero con ramificaciones en la región este y que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por mover grandes cantidades de drogas provenientes de Sudáfrica en especial desde Colombia y Venezuela hacia República Dominicana y esa droga la traían desde Venezuela y Colombia a República Dominicana pero no era para dejar la República Dominicana era para ellos enviarla llevarla a Estados Unidos especialmente a Puerto Rico y también a Europa utilizando lanchas rápidas lanchas deportivas de doble fondo barcos pesqueros y contenedores era una red señores que tenía un gran tráfico pero un gran tráfico de droga vamos a dejar vamos a dejar que Jenny Berenice Reynoso explique más sobre esta red y sobre la investigación que le están haciendo a un diputado bueno ciertamente el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional del Control de Drogas así como también con el apoyo de la DEA ha tenido varios meses en una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en la que hemos tenido que desplazarnos para hacer aproximadamente 86 allanamientos de forma preliminar en la que hemos ocupado muchas evidencias entre ellos cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar porque los allanamientos están en proceso vehículos de alta gama entre otras propiedades muy lujosas estaciones de combustible más de cinco también se encuentran secuestradas en quizás una de las operaciones más importantes en contra de la válida activos ¿cuántos operativos? ciertamente una de las personas que es uno de los extraditables porque esta operación tiene una parte que hemos denominado los extraditables y otra que se va a judicializar precisamente en la provincia de Santiago porque era el centro de operación del principal autor o director de esta operación criminal en el día de anoche en la madrugada mientras desplegábamos la operación un diputado no un senador un diputado desplazaba en su vehículo a un extraditable que tenía un cerco montado y que entiende el ministerio público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación pero el ministerio público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a arrestar a las personas este legislador estaba bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad y esa inmunidad impide que el ministerio público proceda al arresto ya se sabe ya se sabe ya se sabe del nombre del diputado ahora que hiciera pasado este es el diputado feliz feliz es un listado que el ministerio público reitera está bajo investigación y procederá en la jurisdicción competente que es la suprema corte de justicia y reiteramos que no ha sido arrestado por tener inmunidad parlamentaria pero eso no impidió que el ministerio público arrestara a pesar de estar en su vehículo al extraditable la ley no hace excepciones y el ministerio público que dirige la magistrada Miriam Germán tampoco la hace muchísimas gracias bueno señores es una operación grandes liga vamos a esperar que se ofrezca más detalles de que era lo que hacían como lo hacían y desde cuando le estaban dando seguimiento a esta banda señores la mayoría de los casos ellos lo cometieron o sea vienen cometiendo desde hace 3 4 5 años que ya le habían cogido algunos cargamentos que lo vinculan a esta red en el 2018 o en el 2019 son varios los cargamentos que fueron capturados y que las autoridades dicen que tienen relación con esa red y señala que uno de esos cargamentos fue el alijo de 1786 kilogramos que fue ocupado en puerto rico en noviembre del 2016 vean desde cuando venían ellos y otro alijo de 500 kilogramos también capturado en puerto rico en diciembre del 2018 otro de 722 paquetes que ocupó la dnsd en boca de yuma en noviembre del 2018 también ocuparon otro paquete que lo relacionan con esta banda de 569 paquetes de cocaína que fue ocupado fueron ocupados allá en la zona de valla y ve eso pasó en noviembre del 2018 en febrero del 2019 varios individuos vinculados a esa red de la operación Falcón ocuparon les ocuparon 254 paquetes de cocaína en el tramo de la carretera El Coral entre el peaje Coral 2 y la rotonda del distrito municipal Verón Punta Cana Los arrestados están vinculados a la red de narcotráfico a la que en marzo de el 2019 se le ocuparon 1050 paquetes de cocaína en una embarcación tipo Goffard que quedó a la deriva por falta de combustible a unas 50 millas náuticas de Puerto Rico también se relacionan con otros dos alijos de 86 y 139 paquetes de cocaína ocupados por la DNCD en mayo del 2019 el ministerio público hizo los allanamientos acompañando la DNCD y agentes de la DEA y dice el ministerio público que tienen varios meses con una investigación bastante compleja que incluye alrededor de nueve provincias del país en las que han tenido o a las que han tenido que desplazarse para hacer aproximadamente 86 allanamientos en un solo día vamos a esperar a ver cuál va a ser el grupo que van a extraditar y cuáles serán los que se quedarán para ser juzgados en la República Dominicana como que si al diputado Félix y Félix lo van a incluir en lo que van para allá o en los que se quedan aquí yo no sé que si hay otros funcionarios sí precisamente el mismo ministerio público ha dicho que los miembros de esta red de la operación Falcón apoyaron campaña electoral estaban financiando con dinero sucio la campaña de algunos legisladores y eso está siendo investigado por las autoridades de la DNCD la DEA la DEA y el ministerio público pero también se investiga el vínculo el vínculo de esta red con algunos dirigentes del partido de gobierno y también con algunos funcionarios ya hubo un funcionario que fue mal donado el director de comunidad digna que tuvo que ser despedido o suspendido porque fue apresado en esta operación pero hay otros funcionarios que se están investigando y a la medida que avancen las investigaciones más gente van a ser involucrados incluyendo gente del partido de gobierno y del gobierno que ya miradera ha dicho que no hay vaca sagrada por lo que se espera que en cualquier momento otro puede ser otro funcionario otros funcionarios pueden ser apresados otros funcionarios podrían ser apresados hay 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 ¡Gracias!